Que no pare la fiesta, que ahora es que va a comenzar Los sentidos alertas, para poder disfrutar Báilalo, gózalo, que esto ya va comenzando Vívelo, siéntelo, y el verano ya llegó Verano pa' ti, pa' mí, ahí Canta con alegría, la fiesta llegó Como la familia cubana que somos Vamos a vivir el verano con todos Verano pa' ti, pa' mí, ahí Canta con alegría, la fiesta llegó Como la familia cubana que somos Vamos a vivir el verano con todos Con todo, con todo, con todo, con todo El sol sale de nuevo Después del desvelo invita a soñar Siento el sabor más cubano y la gente que amo Me va a acompañar Siento la playa bailar, el río cantar Te quiero invitar, siéntelo Siento que todo el estrés que había se fue Y no va a regresar porque ya llegó Verano pa' ti, pa' mí, ahí Canta con alegría, la fiesta llegó Como la familia cubana que somos Vamos a vivir el verano con todos Verano pa' mí, pa' mí, ahí Canta con alegría, la fiesta llegó Como la familia cubana que somos Vamos a vivir el verano con todos Fiesta, 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 fiesta La tuya y la mía En una sola noche que dure más días Luces que salen de tu energía Qué calor, vamos a sudar, alegría Y ven, si te unes conmigo Te enseño un camino con otro destino Ven, que si tomas mi mano Tendrás un verano en familia, mi hermano Ven, pa' que veas el mar con el río Bailando casino cubano Ven, razón en 600 No lo pienses, súbete desde el tren Que es otro verano Pa' que no estés solo En nuestro verano Verano con todos Zumba Ya llegó la fiesta Vamos Este verano Es con todos